¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner, iba a decir, pero no, de el retorno al castillo de Wallfest. Me pasa que se viene SnowRunner, se viene la fase 4. Estoy emocionado, estoy emocionado. Si ven yo jugué al PTS, ahora, pero no grabé, voy a grabar con la versión original. Acabamos de ir al vuelo, creo que era el pueblo de la misión del vuelo, que tengo que andar en una ciudad, tipo un pueblo. ¿Cómo está el agente Vlaskovic? Algo magullado, pero no es nada serio. Lo peor ha sido el informe. Aquí está el informe preliminar. Ha conseguido llegar a nosotros esta vez, impresionante, realmente impresionante. Armas sofisticadas, ingeniería biológica, robótica y el ocultismo. Todo encaja. ¿En dónde exactamente? No lo sé. Yo también estaba pensando en ello. Jack, convoca a una reunión. Sí, señor. ¿Qué tienes ahí, Jack? Dos mensajes codificados de dentro de Ultra. El primero es el itinerario del Reichsfeeder de las SS Heinrich Himmler para las próximas 48 horas. Espera a ver el otro. Un comunicado privado de Dylan Strass, alias Calavera, al mismísimo Reichsfeeder de las SS con fecha de ayer. ¿Lo leo? Por favor, estimado Reichsfeeder de las SS, como sin duda sabrá, mis laboratorios X están arrasados. La operación Uber Soldat es ya un amargo recuerdo. Sé que tiene completa fe en la operación Resurrección. Ojalá pudiera compartir su optimismo, pero creo que ha sido engañado por aquellos cuyas cualidades mentales han de ponerse en duda. Permítame darle un consejo. Los aliados han mandado a un agente muy hábil para impedir la ceremonia. No cometa el error de subestimarle como lo hice yo. Atentamente, Overfearer de las SS Willenstrass. ¿Algún comentario? ¿Puedo hablar con franqueza? No. Por supuesto. He de decir que me está costando tomarme esto en serio. Se supone que debemos creer que todo esto es para que los nazis puedan... ¿Cómo decirlo? ¿Conjurar el espíritu de un príncipe de hace mil años para combatirnos? Oye, un momento. Ya, déjame terminar. Además, tenemos un puñado de sus mejores científicos diciéndoles que han volado una junta principal. ¿Qué más pruebas necesitamos? Señor, me parece que lo estamos enfocando mal. O sea... O sea, o sea... Bueno, si lo que intentan esos tipos es malgastar un precioso tiempo y medios con toda esta... Farsa mística, entonces... Continúa. Lo que quiero decir es que si están determinados a sabotear su propio esfuerzo de guerra... ¿Por qué pararles? Jack, ¿tienes algo que decir? Sí, señor. Caballeros, si hace dos semanas se hubiera hablado de legiones de zombies, monstruos y demonios de los infiernos... ¿Alguien se lo habría tomado en serio? No. ¿Y yo tampoco? Pero, ¿y todo lo que hemos aprendido desde entonces? Ahora dicen que hay que ignorar el resto porque... ¿No es creíble? No digo que me lo crea, pero no podemos negarlo. Usted decide, señor. Ya lo he hecho. Blaskovich, vuelve a casa el Wolfenstein. Sí, sí, vos mandame, nomás. A vos, total, la bala me la van a dar a mí, algo que te importa. Sí, vos volvé, nomás. Blaskovich, vuelve. Cruz al Dink, ¿qué de eso? Ya lo hice, ya lo hice. Esta misión era más o menos. No era ni fácil ni difícil. Tenemos la zona de lanzamiento delante. Visibilidad, 4.000 yernos. Viento, 5 nudos sur-sudeste. Condiciones buenas. Preparados para saltar en 2 minutos. Me da gracia porque me habían pasado el paracaídas por atrás de ellos. O sea, se ponen a conversar el que vende queso y salchicha con el otro y a mí me ven pasar por atrás con semejante paracaídas y me ven... Oye, ¿puedes abrir la puerta a mí? Tengo una entrega importante. Lo siento, esta carretera está cerrada. ¿Cómo que está cerrada? No puede estar cerrada. Es la única carretera para Thunderbird. Ya lo sé, por eso está cerrada. Debido a las especiales condiciones de seguridad vinculadas a la inminente ceremonia, no se permitirá ningún tráfico en absoluto dentro o fuera de las inmediaciones del pueblo de Paterporn durante las próximas 24 horas, por orden del general Bonestoff. Por orden de fútbol. Pero esta entrega es para el general Bonestoff. Las seis cajas de queso y salchichas para la cocina de oficial. Ya lo he hecho y salchichas por teléfono. Es Cervecen. Es Cervecen, choqueo Cervecen. Lo siento, estamos totalmente bloqueados. Con Petzels. Cada... Debido a las especiales condiciones de seguridad vinculadas a la inminente ceremonia, no se permitirá ninguna transmisión de radio en absoluto dentro o fuera de las inmediaciones del pueblo de Paterporn Y ahí baja el Iorchito, otra vez, semejante para caída. Ah, ya lo sé, por orden del general Bonestoff. Ahí baja el Iorchito. Eh, yupi. No me hago responsable de esto. Yo no me pienso ir de aquí hasta que no me dejes entrar. Para caída con LED. Hazte la idea de que vas a quedarte aquí hasta mañana. ¿Y qué voy a hacer con tanto queso? Pues no sé, ¿buscar galletas? Jejeje. Y sí, queso y salchicha. Oh, yo que pego la vuelta. ¿Eh? Unos barriguitos de cerveza y... Siga el baile, siga el baile. La fiesta te mandás ahí. Siga el baile, siga el baile. Este quería yo. ¿Qué se me hizo el tipografado? Ahí, 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 ahí. Sí, eso. ¿Tá esa ametrulla ahora? Creo que hay otro que me va a esperar ahora, pero me va a esperar cuando bajen a espaliel. No, lo de ese sino de uno que está abajo escogido. Acá ya no hay más. Vamos a proceder con la misión. Vamos a apagar el arco. Me preocupa, acá hay uno que no lo hice después de sentirme. Me pegué una bala recién. Me pegué una bala. Dos balas me bajaste de vino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La verdad es que se entró por la gente, ¿viste? Vamos de vuelta a la posición ahora. Tiene que faltar una, ¿no? Sí. No, dos. Ahí. No, no te vayas. No me salgas, eh. Y el otro que está más ahí atrás. Ahí. No, no. Bien. Ahora sí, ahora está el otro sabandista acá. Ah, yo también pierdo vida al cagarse, maná. Perdí vida al pedo. Bueno, bueno, bueno. Y no guardé, no guardé antes de bajar. Tengo un problema con las escaleras. Yo creo que es bastante importante el problema que tengo con las escaleras en este juego. Fuego, todo de vuelta, ¿eh? Todo de vuelta. Esta ahí vamos solo bien. El foco, el foco, dije. Ahí. El otro foco, ¿dónde era que estaba? Ahí. ¿Viste? Ah, ahora sí. No sean tímidos, porque yo sé que hay más. No sean tímidos. No sean tímidos. Javiercito. No sean tímidos. ¿Dónde están los demás? Todos los que salieron hoy. ¿De dónde salieron ese montón de gente que salió hoy? Esa oficina... Ah, porque estaba sonando la alarma. Por eso salieron. Como ahora no está sonando la alarma, no sale. Ya por eso. Esto de bajar la escalera es todo un tema, ¿no? Hay que saltar para atrás y para adelante enseguida. Le volvamos a lo que no hicimos hoy. Eh, eh, saltar la escalera. Este no me vio, así que... No me vio. Fiuca. Claro, lo primero está sonando la alarma. No hay menos gente en la vuelta. No hay menos gente. Es la misma asquerrosa fuga. Bueno, nada mejor que volver a arreglar la válvula. Arreglala nomás ahí. Yo voy a hacer una explosión ahora para entrar. Esto estaba todo cerrado. Tenía que hacer la explosión ahí. Y ahora había uno perdido. Bien de bien. Esto que me habla de los caminos cerrados son todas iguales. Eso. Bueno, ahí tengo un área secreta. Para eso... A ver ahí. Vamos. 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 Eh... Recargamos. Guardamos. Llamamos el coso ese. Y van a esperar que venga. Hay un subeta. Hay un loco ahí arriba. Y después no me acuerdo qué más. Pa. Pa. Pierde la emoción hacer algo que ya hiciste. Porque no me estoy llevando a ninguna sorpresa en realidad. Salgo alguna cosa que me haya olvidado. Después no me estoy llevando a ninguna sorpresa. Y esta no era la ciudad. La ciudad es de la otra misión entonces. Hay una que me infiltraba en la ciudad. Ahí está el loco que yo decía hoy. Ni uno le dio, eh. Ni uno le dio. A boca de jarro todos los tiros ni uno le dio. En fin. Estoy completo de todo. Bueno acá venían de todo el lado ahora. Que me acuerdo no? Dime. Esa puerta está cerrada, todo el que entró por esta Ah, pero si se ponen en el fila me hacen las cosas más fáciles muchachos Ahora bajaron No, copyright no, otra vez me había olvidado el copyright Ah, si algo que viene por acá, vale Ah, dos, dos bajaban de acá Ostres, no me acuerdo si eran dos, no sabía que bajaban, si es que bajan no me acuerdo Vete que subí yo porque no lo he escuchado No, no bajaron Tampoco acá viene Tampoco para allá abajo Justo, siempre recargando Eh, ese no muere Siempre me agarran recargando, siempre Pagame la música, vamos No, 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 no Eso vale lo mismo de hoy Bueno acá tenemos una cañería que me la van a hacer explotar Ahí me van a tirar un misilazo Tengo que llegar hasta acá Y echar para atrás Bueno ahí pa' Vos me habían tirado un misilazo ahora no? Bueno Me habían tirado un misil hoy Ahora parece que no No, saca, saca la mira que no veo Y este que no ve nada Que boludo Cayo no? Hay más, pues tiene que haber otro más, eran tres Y creo que venía un crazy Un crazy eso Vamos a la primera por lo tanto Que sé que venía otro Eran tres No sé dónde está el tercero Ese es el tercero Pero mueren vos si no tienen armadura Si no tienen armadura esos dos Por qué no mueren? Pero son, a ver, son ingenieros O sea no tienen armadura, por qué no mueren? Tiene que estar el tercero ¿Dónde está el tercero? Esta si, esta es la puerta que da Acá afuera la otra Tengo que darme esta otra Porque no mueren Si no les tiro una basura Ahora que recargo Seguro que viene el otro Si Pero... Puede decir Ahora que recargo viene el otro Y vino nomás eh? Es así el juego eh? Espera que vos, que vos estés recargando Para generarte los enemigos Para generarte los enemigos ¡MATÁSLE! 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 No es que se fue en el video anterior Y esto, esto es la copia de Capitan America del primer volcador O sea, lo sacaron de acá Es que no me jodan Obvio, está muy mejorado el vehículo Pero es lo mismo Estás todo afanado de acá ¿Capitan America del primer volcador? Está afanado de este juego ¿y qué? ¿No? ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Uno? Me está jatando la manija a la puerta, ¿dónde está? Ah, acá Ahora sí Uy, bueno, acá termina el video Yupi Bueno, no ha terminado acá el video Ah, sí Bien Bueno, esto fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós